No había anticipado Gustavo Schopp, ¿eh? Exactamente, y vamos a hablar con alguien que conoce bastante de fríos, mire que si conocen en el campo lo que son los fríos, ¿no? ¿Qué tal, Dardo Alonso de Federación Agraria? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un saludo a ustedes y a su familia, a su audiencia. Gracias, muchas gracias, Dardo. Fríos eran los de antes, decían, ¿no? No, no, los de ahora también son intensos. Se sienten igual. Gracias, Dardo, porque vino hoy temprano y casi nos acompañó durante todo el programa acá. Ahora, bueno, arranquemos un poco de lo general, ¿cómo está afectando la economía al sector agropecuario, no? ¿Cómo está la economía del sector agropecuario, sobre todo de los productores relacionados a la federación, que no son grandes productores? Es un año complejo, porque venimos de un año donde la sequía nos golpeó muchísimo. El año pasado se tuvo que ir a un financiamiento para poder producir, que no era el convencional en la mayoría de los casos. Hubo casos de productores que se financiaron como tradicionalmente lo hacen con las tarjetas, y al poco tiempo le cambiaron las reglas y las tasas de interés. Inclusive hay muchos créditos, por ejemplo, para ganadería, que se pactaron a tasa del 17, 18%, y a mediados de año ya pasaron al 70%, en los cuales prácticamente no se sabía cuál iba a ser el futuro, y bueno, mucha gente tuvo que salir a vender animales o malvender otro tipo de elementos para poder... Eso era insostenible esa tasa. Y el otro tema es que, bueno, este año se empieza a vender más, y al vender más tenemos que pagar más ganancias, y este sistema impositivo no está comprendiendo las pérdidas que tuvieron por la sequía del año pasado. Entonces estamos en un esquema impositivo que es bastante inequitativión, ¿no es cierto? Se vende más por esta cosecha récorda, a eso se refiere usted. A eso me refiero. Bueno, esta cosecha es récord, pero bueno, todo el mundo dice, bueno, con el campo nos salvamos, pero el campo viene complicado, viene endeudado, termina de levantar la cosecha fina o gruesa, y ya tiene que invertir en la próxima campaña de fina, que creo que va a haber una intención de siembra muy importante, con altos costos de combustibles, y también la actividad agropecuaria es una actividad de riesgo que es a cielo abierto. Concretamente hubo gente que sembró cebada hace un mes, y bueno, con las intensas precipitaciones que hubo, conozco el caso de un productor que había sembrado 80 hectáreas de cebada, perdió más de 40, porque se encharcó, llevaron a los 15 o 20 días, se fue el agua, pero el daño quedó, y no se sabe si ese productor tiene que resembrar o cambiar su cultivo para la nueza. Así que no todas son buenas noticias en el sector agropecuario, porque le reitero, es un negocio a cielo abierto. Bien. Paralelamente los números, los costos, ¿cómo están teniendo en cuenta que muchas veces se dice que los precios en dólares van subiendo, no así lo que tiene que ver justamente con el producto? Bueno, en estos días sobre todo estamos presenciando una baja de los cómodos, tanto soja como maíz, están bajando, entonces yo creo que ya tendríamos que empezar a pensar sinceramente en la rebaja de retenciones, porque la rentabilidad está brillando por su ausencia. Es decir, si bien la cosecha fue bastante buena, no significa que al productor le quede mucha ganancia, porque inmediatamente la tiene que reinvertir, el crédito es escaso, las tasas de interés no son accesibles, entonces el productor trata de autofinanciarse, pero no creo que llegue en su mayoría a una financiación, las tasas son impagables. Y lo que tiene que ver con los productos que utilizan, digamos, para producir, valga la redundancia, acaso hubiera otros elementos que están dolarizados, bueno, ¿también bajan esos comodities? Algo baja, pero no realmente en la capacidad que tendría que bajarse. Uno de los temas que se planteó en la última reunión, que no visitara el candidato Kicillof, uno de los problemas que se le planteó es que, sobre todo en algunos cultivos como la papa, fundamentalmente, donde se producen pesos, se producen dólares, se venden en pesos, entonces hay una desigualdad muy grande. Inclusive el año pasado muchos productores, como las tasas eran altísimas en pesos, se cambiaron a dólares, tasas del 4 o 5% anual o un poco más, pero agarró un dólar a 17, 18 pesos, y en 6 meses pasamos un dólar a 45 pesos. Y también muchos proveedores están sobredimensionando el valor del dólar. Hay algunos comentarios que ya están hablando de que a diciembre algunos economistas hablan de un dólar de 60, 70 pesos, pero bueno, esperemos que eso no llegue a realizarse. Está Dardo Alonso, director de la Federación Agraria Argentina. La cuestión política, ¿cómo influye? Y la incertidumbre es muy grande, y lo que uno ve es una gran polarización en el futuro político, es decir, muchos interrogantes, yo creo que el productor no puede dejar de producir, porque es su única actividad, el marco internacional para la cosecha de vinas finas es interesante, para la gruesa todavía estamos sufriendo los coletazos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hay algún componente climático también ahí dando vuelta, así que creo que se tiene que sembrar, no le queda opción al productor. Vamos a hablar un tema de, Rodolfo, del INTA, porque hay alguna reestructuración del INTA que desde la Federación Agraria estaban rechazando ustedes. Exactamente, acá hay un manejo que consideramos que es erróneo, porque el INTA tiene su propio financiamiento garantizado, él lleva un porcentaje de las exportaciones, lo que pasa es que, como en todos los otros temas, le han sido sacados muchos fondos de su financiamiento, inclusive hay sectores en los cuales siempre el INTA se caracterizó, como es el tema de agricultura familiar, donde por ejemplo se hacían todo lo que es semilla en la zona de Mendoza y Cuyo, y esos programas han sido dados de baja. Es decir, con el argumento de la reestructuración se han dado de baja programas que eran muy interesantes, sobre todo para los pequeños y medianos productores, inclusive de ahí proveían todas las semillas que se les daban para todos los planes de horticultura, sobre todo en las agencias como la de Tandil, como la de todo el país. El INTA es una institución que tiene en su consejo directivo a representantes de distintas entidades, de distintos sectores. Si se tomó esta resolución, ¿hay que suponer que tuvo algún tipo de aval allí a nivel nacional o qué es lo que pasó? A ver, ¿O la famosa diferencia que hay en el campo entre... Afortunadamente el único que votó en contra de ese ajuste fue el representante nuestro, que es Pablo Pailole. Y bueno, sufrió las consecuencias de votar en contra de la mayoría de las entidades. ¿Las otras entidades? Es que él no apoyó el ajuste brutal que vino. ¿Y las otras entidades sí? Vamos a seguir charlando después de la pausa con Dardo Alonso, es uno de los directores de la Federación Agraria Argentina. Vamos a ver también en el próximo bloque, la Federación Agraria está recibiendo a distintas fuerzas políticas en el marco de la campaña. Quiero preguntarle cómo está ocurriendo esto, cómo serán las charlas, porque ideológicamente hay gente más afín que otra. Entonces, bueno, a ver cómo se han dado las charlas, porque me imagino, la gente de la Federación no se calla nada. Y como los políticos están en modo escucha... Claro. No pueden... En modo buenos. Claro, están en modo buenos. Claro. No pueden andar discutiendo mucho. Sí, la verdad que nosotros siempre recibimos a todos, no tenemos problema con nadie. Ahora lo charlamos más en el tiempo de la pausa. Sí, claro. Ellos reciben a todos. No todos los han recibido a ellos. Claro. Hay que decirlo también. O costó muchísimo que algunos los recibieran que ahora van a pedirles alguna reunión, me parece. Es más, dentro de media hora recibimos a Aguarte, que es otro candidato. Correcto. Bien. Bueno, vamos ahora hasta Cooperativa El Nuevo Amanecer. Ya seguimos charlando con Dardo Alonso. Acordate que en El Nuevo Amanecer... ...que dice bien Dardo, siempre bien Dardo mostrando la realidad del sector, dice Luis García. Y por otra parte, alguien que dice un Dardo Alonso siempre viendo el vaso vacío. Qué feo, ¿no? Y después, y bueno, que lo espere a Fernández y se salva, dice Héctor. ¿Quién dice? Una democracia y una democracia con chicanas. Estamos en democracia. Nosotros no estamos instando a que nadie vote a nadie. Somos suficientemente grandes y maduros para creer que estamos en democracia y que hay diversidad y distintas opiniones. Claro. Me parece que tal vez tenga medio chicanero el mensaje por haber recibido a Kicillof, me parece. Bien. Usted viene recibiendo a distintos candidatos, no solamente de un partido. El primero fue Marcos Nicolini. Fue él, se acercó a nosotros, pidió... ¿Ustedes los piden o ellos les piden entrevistarse? Nosotros, ellos vienen a pedir, a debatir. Es decir, en el caso con Marcos Nicolini trabajamos en el tema de seguridad, participamos en varias reuniones. Es más, a los dos o tres días que tuvimos una muy buena charla, estaba en otra reunión en la Cámara Empresaria y se acercó y él nos agradeció de habernos recibido. Digo, no, esto es unir y vuelta. Acá tenemos que dialogar, estamos en una crisis muy profunda y acá se precisan soluciones y diálogos a ver cómo salimos de una buena vez por todas con este país que está seriamente dañado, sobre todo en el tema productivo. Correcto. Bien. Y bueno, han recibido a distintos sectores. Hoy van a escucharlo, por ejemplo, a Ricardo Huerte, nos decía. Sí, bueno, cronológicamente después de Marcos vino el candidato Iparraguirre, también tuvimos muy buena relación, muy buena charla con él, porque creo que muchos políticos desconocen la realidad del sector nuestro, como quizás nosotros estamos conociendo la de otros sectores. Posteriormente vino el Topo Rodríguez y dice, si lo podíamos recibir porque ningún partido político estaba planteando la problemática de los pequeños y medianos productores y con el Topo siempre tuvimos muy buena relación. Y dice, sí, tenés las puertas abiertas. Así que lo recibimos. Al otro día sale la posibilidad de recibir a Kicillof. Lo debatimos en nuestra comisión, en el grupo que tenemos. Y a pesar de que tenemos todas distintas ideas políticas, no, acá se recibió, tuvimos una muy buena charla. ¿Cómo fue eso? Porque uno por ahí tiene el prejuicio que, digamos, al formar parte de una fuerza política que estuvo muy en contra del campo y que puso, digamos, que puso al campo como enemigo y del cual él formó parte, bueno, uno tiene el prejuicio de que por ahí esa charla no fue demasiado amable. Pero, ¿cómo fue esa cuestión? Fue con mucho respeto, se le hicieron planteos, ya reconocieron que cometieron errores, quieren poner en marcha el aparato productivo. Es más, no solo fueron socios de la Federación Agraria, sino hubo representantes de las cooperativas, de Aportan, de productores Apícola, de una pequeña fábrica de molienda de girasol que hay en Gardey. Es decir, una cosa amplia y no solo fue específicamente productor de la Federación Agraria. El diálogo fue muy bueno y bueno, primero expuso él y después se le hicieron reclamos específicos y propuestas que tiene la filial con respecto a varios temas. Por ejemplo, el tema de cargas sociales. Es decir, tenemos en este sector o en la provincia de Buenos Aires una producción regional que es la producción de papa. En ocho provincias argentinas hay un convenio que se llama Convenio de Corresponsabilidad Gremial. ¿A grandes rasgos qué es? Que se pagan las cargas sociales cuando hay venta de producto. Lo cual, ¿cuál es el beneficio? Que el productor durante todo el año el aporte que hace en cargas sociales lo puede utilizar para, qué sé yo, para invertir más en fertilizantes, en combustibles, porque ellos gastan mucho. Y en la provincia de Buenos Aires nunca nadie nos dio bolilla. Es decir, esta gestión sale en la época del topo, tuvimos una reunión con Cuartango, no pudimos implementarla porque justo terminó su mandato, sube este nuevo gobierno, nosotros le planteamos la iniciativa a Sarkil, llevamos los antecedentes y convenios que hay en otras provincias, nos derivó la gente del Ministerio de Trabajo de la provincia, que en ese momento el fin de semana venían a jugar un partido de radio de acá a Tandil, nos preguntaron si lo podíamos recibir, le dijimos que sí, que estábamos dispuestos, nunca nos llamaron, nunca nos vinieron. Y esa misma propuesta se la vuelve a ratificar al topo y también a Kicillow. Es decir, acá no hay cosas que sean muy lucubraciones de un genio. Apliquemos cosas que están funcionando en varias economías regionales y bueno, no tiene ningún costo, es totalmente legal, se hacen las declaraciones juradas como cualquier tipo de actividad, pero bueno, seguiremos gestionando si algún día podemos lograr ese consenso. ¿Son creíbles estos políticos que van a verlos? No le pregunto por uno en particular, sino la pregunta en general, o bueno, se cumple aquello que decía el Choli Pedersoli de que no hay cosa más mentirosa que un político en campaña. Pregunto, a ver, ¿qué sensación les dejan a ustedes? La sensación de lo que nos dicen en ese momento. La verdad, realmente, mucho se ha declamado y poco se ha aplicado en la realidad. Lamentablemente es así, pero bueno, tenemos que darle la credibilidad del momento, ¿no? A él y a cualquiera. Correcto. Dardo, gracias por molestarte siempre que te convocamos, te agradecemos mucho, bueno, tenemos un amplio panorama. Te quería comentar un tema, es decir, el día 3 de agosto nuestra cooperativa Cretal está cumpliendo 55 años así que bueno, te quería comentar que se sigue, más que un proyecto es una realidad, ya hace más de dos años que estamos trabajando en el tema interna con fibra en el campo, ya tenemos servicio en Garday, en De La Canal, en La Vasconia, en Desvío Aguirre y próximamente en Azucena y en Fulto. ¿Y ese servicio está disponible? Digamos, porque, a ver, las fibras llegarán me imagino hasta las localidades y luego, ¿cómo hacen los productores para ir conectándose? Ya las fibras en muchos lugares ya tenemos más de 150 conexiones, lo que pasa es que la demanda es tan grande y tenemos un equipo chico y somos de ir un poco despacio, alguna vez un dirigente cooperativo dijo que no se puede dar un paso más que el que da la botamanga. Pero el paso que lo damos es firme y hacemos, queremos brindar un gran servicio, cosa que está garantizado. Así que, sí, se hace porque tenemos todo el posteado de las redes eléctricas y en los casos que no tenemos postes nuestros hemos hecho un convenio con la usina en las cuales ellos nos manifiestan, nos facilitan los postes. O sea que donde hay postes de energía eléctrica pueden llevar digamos hasta el medidor lo que es la fibra óptica. Sí, 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 ya por ejemplo inclusive en este momento se está trabajando mucho de la basconia la planta que está en la basconia las plantas cerealeras las de Gardegg el rancho de Popi Berger Howard Johnson hasta el colega radial Vicondoa también y sale desde ahí con muy buen servicio es más en su momento cuando Daniel Revol lo hacía su programa de radio lo hacía directamente desde su cabaña con ese servicio directamente a Buenos Aires e inclusive dice que tenía mejor señal ahí que en otros lugares así que bueno que bueno buena noticia ya vamos a charlar un poquito más de eso perfecto 5 de agosto entonces 3 de agosto perfecto muchas gracias Dardo gracias como siempre bueno muy agradecidos somos nosotros que siempre nos dan el espacio para poder llegar a la audiencia y bueno a todo el sector productivo del partido el señor Dardo Alonso charlando con nosotros buenas noticias esto de Gretar la verdad que está barro y ya nos vamos a ocupar de ampliar una cooperativa señora te diría en el país en cuanto a servicios ahora bueno con el tema de internet también exactamente realmente para destacar el trabajo que durante toda la vida ha hecho Gretar si señor